hola hola género de la queta cómo están sean bienvenidos de nuevo más del canal gente de hoy es último día de la carrera monzón así que vamos a conseguir una bella dragón monzón sí ya todos los dragones si puedes las gemas destruir monedas laberinto y bueno para que no se haga muy largo el vídeo voy a estar haciendo cortes y también voy a estar dejando lo que es ya saben como últimamente lo que es música de fondo para que disfruten el vídeo y ya volvemos ya para el final para reclamar lo que es el dragón monzón así que disfruten el vídeo gente no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. Bueno gente. Gracias por ver el video. Chau a todos.